Con los comentarios que hace Rivera, pues que no quiere ni hablar con Pedro Sánchez y además ha dejado muy claro que aquí la ronda de la sace el rey, la ronda de conversaciones tiradas. Él no va a rondas de contactos. Exactamente, que él no va a ronda con Pedro Sánchez, que cuando le llame el rey allí sí que irá, pero aquí no. Entonces yo creo que por otro lado lo que Pedro Sánchez tampoco quiere es un fiasco. O sea, quiere ir a caballo ganador, no quiere estar ahí, porque lo que le están acusando es de inmovilismo. Yo le veo más tranquilo a Pedro Sánchez.